¿Quién te manda el saludo de Ramé Cadenas y pues bueno señores, sean bienvenidos a una misión diferente pero al mismo escenario de la misión 12 Vamos por la misión número 13 señores, a ver que tal nos va, vamos a elegir ahora el Imperio Galáctico porque anteriormente elegimos el Rebelde Ok, en este caso yo creo que entonces vamos a jugar con... pinche guerra, espera Con uno de estos putitos, ya jugué con Darth Vader, ya jugué con Emperador Palpatine y ahora vamos con Boba Fett, a ver que petito Que nadie se cruce en mi camino ¡Qué pinche héroe mamalonsuki! ¿Por qué no puedo jugar en primera persona con el héroe, madrfaka? ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Qué chingón wey! ¡Te voy a llenar los pulmones de fuego! ¡Ah, mamaste! ¿Y este qué hace? ¡Ah, mamaste también! ¡Órale puto! ¿Saben cuál es el pedo? ¡No puedo apuntar, wey! O sea, si intento apuntar, o sea, con el botón que apunto, en vez de apuntar hago esto ¿Ven? Estos son los propulsores, wey, yo no quiero los malditos propulsores ¡Ah, tengo que apuntar con el click derecho! Click derecho, digo, con el análogo derecho Esta madre no es Windows, cabrón ¡Ah, madrfaka! ¿Puedo subir tan alto como y se me hinche el huevo? ¡Stop, stop! No te molestes al esconderte ¡No huyas, cobarde! Apenas vale la pena el esfuerzo Esa manera de matar, señores ¿Qué es lo que tiene esta profesión? ¡Aliste madre, puto! ¡Ah, te mamaste! Es demasiado escándalo para matar a un solo wey ¿Es todo lo que tienen? A ver, por acá, por acá ¿A dónde, puto? ¿Por qué matas a mi compa? Es que si recaujo las chapas de mis amigos caídos Como que dice, les restan dos puntos a esos vatos ¡A la madre, wey! ¡Papi! Tengo un regalito del señor, ve ¡Mate dos, puto! ¡Este excelente! ¿No sabes hacer nada mejor? ¡A qué puntería la mía, eh! ¡No es nada personal! A ver, ¿qué piensan de estos? ¡Órale, madufacas! ¡Están violando! ¡Me están violando! Ok Vamos por esa madre de vida que está allá ¡Esta vida del héroe! ¡Excelente! Tengo mucho más En la cabecita, papá No le di a nadie, wey A su mierda, tranquilos, primos Soy un héroe, no un tanque de guerra, verga O sea, no aguanto tantos putazos, pues Con esto debería avanzar ¡Muta madre, malgasté mi mierda esa! ¡Bájale a tu huevo! A la puta Esa madre le dio en la boca a ese chamaco, wey ¿Ve? ¿Qué pedo? Ah, fue asistencia Yo dije, ¿qué pedo, wey? ¿Se murió de la diarrea o qué madre lo mató, wey? Ya vi que era asistencia O sea, lo mató un cuate mío Mierda, estoy comiendo todos los misiles ¿De dónde chingados me están disparando, wey? Si lo maté, no te mames Siempre consigo mi objetivo Ya está chingando la mochila propulsora de este vato, eh No lo maté yo Mierda, mierda Eso me está acabando, eh Oye, ¿qué será eso, wey? A ver No, curiosidad, cabrón Colecciónalos todos Ah, es un pinche coleccionable, mamón Quémate en las llamas del infierno, perra Están violando, me están violando Ah, miren otro coleccionable, wey La vida de este pendejo no se recupera, eh Digo, por si están pensando que me están escondiendo por eso A la mierda Estuve a punto de morir, pues Se me mueve mucho la mira, wey O sea, yo me acuerdo que le había bajado la sensibilidad a este pedo No tienen nada más A la verga Ya me mataron, maldito perro Hijo de puta, wey Ya iba por la vida, cabrón Por eso salí, para ir por la pinche vida Esa que estaba allá, wey Pero valió madre todo Puedo soportarlo A ver, estoy recibiendo la taleguisa más grande de mi vida, eh Me tengo curiosidad de ver qué pedo Ah, la madre, volveré al combate, mejor ya no veo nada Se me quitó la curiosidad ¿A dónde van ustedes, idiotas? A ver si esto lo soportas No, ¿verdad? Es parte del trabajo Madre, hay un chingo de monedas aquí, wey Y ya estamos a punto de ganar tres muertes más Venga, otro coleccionable Agarradlo Se estapa Nada de desintegrar ¿Entendido? Qué manera de matarlo, eh Ah, me equivoqué el botón, pero lo maté Están chingonas las taleguisas de esta madre, eh Pero bueno, hemos llegado al final de la misión Espero que la hayan disfrutado, señores Y si fue así, recuerden apoyarla con su like Favorito, suscribirse, comentar y compartir También recuerden, señores, que abajo en la descripción Van a estar los links de mis redes sociales Para que vayan, me sigan y estemos en contacto Yo soy Rameca de Nas Ya saben que este pedo es Star Wars Battlefront Y nos vemos Hasta la próxima Chao